Buenas tardes, hoy vamos a ver lo que fue el primer encierro del año 1986. Durante el año 83, 84, 85, Juan Fahed de Almenara, Castellón, fue el encargado de los festejos en cuanto a vaquillas de las Peñas en Festes. En el año 86, que empezó con Gusó Granaderías, él fue el que designó la comisión para hacer el primer encierro y para hacer la tarde de vaquillas. Ahora vamos a ver ese encierro especial porque salía de la plaza de los desamparados por la calle Regimiento Tetua y luego bajaba directamente a la plaza. Imágenes un poco curiosas, la calidad, recordad que es del año 86, pero lo que más os quiero llamar la atención es de la multitud de gente que había disfrutado el año 86 de los encierros de las Peñas en Festes. Juan Fahed, primer encierro del año 1986. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!